Buenas tardes, seguidores de Tiempo TV, les saluda Belki Sargueta y les invito a acompañarnos en los próximos días al conteo 2020, el año inesperado, donde haremos un recorrido mes a mes con los hechos que marcaron la historia de Honduras. Mientras China prohibió los funerales de fallecidos por coronavirus, en Estados Unidos murió la primera víctima del virus en América y los expertos empiezan a analizar los duros efectos económicos que dejaría fuera del gigante asiático. El 11 de febrero la OMS lo nombró COVID-19, al tiempo que brindó medidas para contenerlo, recomendaciones para la cuarentena y consejos sobre el uso del equipo de protección personal. Me han usado como un circo, fueron las palabras de la hondureña de 52 años que llegó en un vuelo procedente de Taiwán y que por solo el hecho de haber transitado por países asiáticos antes de su llegada a Honduras y presentar a su vez algunos síntomas de gripe fue señalada como el primer caso sospechoso de COVID-19 en el país. Para este tiempo, las autoridades hondureñas habían activado el protocolo para ingreso a territorio nacional, pero el rumor sobre la llegada de la hondureña corrió con rapidez y en segundos la paciente estaba rodeada de micrófonos, cámaras y periodistas que hasta se subieron a la ambulancia para tener la primicia. Todos los comunicadores olvidaron que el virus es altamente infeccioso, no portaban el equipo de protección, por lo que tuvieron que enviarlos a cuarentena por 14 días. La representante de la OPS se limitó a tildarlo como inaceptable. Algo sí quedó claro, Honduras no estaba lista. No había equipo para detectar casos, a nivel nacional no había ni 100 neumólogos para afrontar la crisis. Algunos ciudadanos se negaban a aceptar la importancia del COVID-19 y decían que las medidas no eran necesarias, con un sistema de salud colapsado que dividía su atención con la emergencia por dengue. El 10 de febrero, el Poder Ejecutivo publicó en la Gaceta un PCM que decretaba estado de emergencia sanitaria por dengue y la amenaza del COVID-19, dejando 200 millones de lempiras disponibles, 110 para el virus y 90 para el dengue. El mortal zancudo al cierre del mes había arrebatado la vida a siete personas, seis muertes seguían como sospechosas y había casi mil casos nuevos en 2020. En otros temas, COVID arrastró el malestar a febrero, y cuando se dispararon los accidentes de transporte de carga, los dirigentes al unísono dijeron sobrepeso y arremetieron contra la concesionaria vial por la promesa incumplida de insalar las básculas de pesaje en la CA5. Las denuncias de contaminación en el río El Sau se pusieron en la mira a Aguas de San Pedro, que desde 2001 tiene la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento, una comisión del Congreso los reprobó por incumplir el contrato de concesión, al no desarrollar plantas de tratamiento de aguas residuales ni hacer revisiones de alcantarillado y por hacer cobros excesivos, según dijeron los diputados. En el mes del amor y la amistad cobraron fuerza los desencuentros entre EH y la ENE. EH exigía millones que la ENE les debía y la líder de la interventora dejó claro que no pagaría por obligaciones no cumplidas, como reducir pérdidas. Luego la burocracia corrió de Honduras al gigante Pulmantur Centroamérica, una empresa de transporte a la que nunca le otorgaron el permiso para operar en la ruta San Pedro Sula-El Salvador. Pese a cumplir los requisitos, el IHTT los dejó varados 10 años y decidieron buscar un país que sí estuviera interesado en el servicio. Otro que decía adiós a Honduras era la cooperación suiza. Dejando proyectos inconclusos, abandonó el país para priorizar otras regiones, aunque el COEP estaba seguro que la falta de transparencia tenía mucho que ver. Y en el ámbito médico fracasaba de nueva cuenta el modelo de descentralización. El hospital Mario Catarino Rivas fue arrebatado a la fundación que lo administraba y pasó a manos de una comisión interventora. En febrero también capturaron en Tegucigalpa al comisionado general de la policía, Leonel Sauceda, y su esposa por lavado de activos. Y en la zona norte, cuando llevaban audiencia al líder de la MS-13, Alexander Mendoza alias El Portis, 20 sujetos armados perpetraron una masacre para ponerlo en libertad. Era su segundo intento de fuga. Alvin Rivera, el promotor de monopolios, abandonaba su puesto como embajador de Honduras en México y sin una sola investigación de una gestión que jamás ayudó a los migrantes hondureños. En el caso de Tony Hernández cambiaba de abogado nuevamente y la fecha de sentencia quedaba fijada para el 15 de abril. Estados Unidos también pidió en extradición al ex-alto oficial de la policía Mauricio Hernández, quien decidió entregarse. Surgió en febrero la primera reunión de la comisión que analizaría la concesión del aeropuerto Ramón Villeda Morales, la reducción de homicidios con el método Arturo Corrales, la idea de concesión de los servicios de tránsito. Su yapa Figueroa fue reelecta en el colegio médico. Además, entre muchas dudas sobre el motivo, dejó la oficina del alto comisionado de la ONU María Soledad Paso, mientras que un intelectual israelí aseguraba que Honduras estaba destinado a desaparecer como país. Febrero quedó marcado por las crisis institucionales, pero no era ni la sombra de lo que se avecinaba en marzo. En una palabra, explosión. Los primeros casos de COVID-19 expusieron un débil, desorganizado y poco funcional aparato estatal. Acompáñenos mañana en el recorrido por el mes de marzo. Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visite nuestra página www.tiempo.hn. Les informó Belki Zargueta. Buenas noches.